Como parte del operativo de reordenamiento de comercios en la vía pública, este jueves se realizó el operativo sobre la calle Aldama del centro de la ciudad, corroborando que los comerciantes ambulantes cuenten con el permiso establecido, que pertenezcan al Censo 2008 realizado por el municipio de Oaxaca de Juárez, mientras que las medidas de sus negocios deben de respetar los 2.30 metros de altura, 2 metros de ancho y los 2 metros de largo establecidos. De lo contrario, serían suspendidos de manera temporal hasta cumplir con los lineamientos. De acuerdo con la presidenta de Relación Mercados Vía Pública y Verbena Renacimiento AC, Carmen Luján Corres, el operativo de reordenamiento se trabajó de manera conjunta con las autoridades y los comerciantes establecidos. Resaltó que ninguno de los comerciantes ambulantes serían retirados. Solo se constató que los más de 50 comerciantes ambulantes de su gremio contaran con la licencia vigente y los requisitos por parte de las autoridades del municipio. Pues ahorita estamos en conjunto con la autoridad, con el presidente Fraguas, estamos con el gobernador Alejandro Murá, con el maestro Alejandro Murá, en un gran reordenamiento, que se llegue un reordenamiento, no vamos a quitar nada, es un reordenamiento que desde cuando lo podía la ciudadanía y ahora que estamos de acuerdo los dirigentes, pues estamos en la mejor disposición de ordenar el ambulantaje, ¿no? De que pues no tengan sus diablos afuera, de que no se sean de sus medidas que son, pero estamos en conjunto trabajando y ahorita vamos muy bien en el ordenamiento, vamos a seguir trabajando y esperemos que esto siga funcionando, no que sea en todas las calles para que haya un mejor ambulantaje ya en la ciudad, porque ya lo pedían, pues ya era tiempo de que se ordenaran las calles. Carmen Luján aseguró que este reordenamiento ya era justo y necesario para que se aplicara, debido a las condiciones en las que se encontraba la vía pública. Resaltó que con el operativo serán beneficiados no solo los comerciantes, sino la ciudadanía en general, al permitir el libre tránsito sobre la acera y la vía pública. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.